Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes, soy Jorge Ebro y este es tu canal Dicuto. Señores, la noticia de la jornada, la noticia que estremeció a todo el mundo, y esto lo puso la UFC en la madrugada, es que la conferencia de prensa para echar a andar toda la maquinaria de la UFC 303 quedaba pospuesta. Pero pospuesta significa muchas cosas. Se va a hacer en una semana, se va a hacer en 15 días. Yo quiero recordarles una cosa. Para el 29 de junio, que es donde se va a celebrar esta pelea, quedan 26 días. 26 días puede ser una eternidad o puede ser nada, en dependencia de la magnitud del problema. ¿Qué ha pasado? Han habido tantas especulaciones, han habido tantos rumores, han habido tanta gente con teorías que uno se pregunta qué es lo que puede haber sucedido. Básicamente, esto es lo nuevo que está diciendo Conor McGregor. Y básicamente, Conor McGregor está diciendo mucho sin decir nada. De consulta conjunta con la UFC, la conferencia de prensa de hoy ha sido cancelada. Ojo con esta palabra. Ojo con esta palabra. La UFC dijo que estaba pospuesta. Pospuesta. Aquí, Conor McGregor nos dice que ha sido cancelada. Pospuesta significa que la van a programar en un momento más adelante. Cancelada significa que por el momento no hay más nada. Se canceló. Y como dice aquí, de conjunto con la UFC, ha sido cancelada debido a una serie de obstáculos. Y creo, quiero que guarden esto en mente. Una serie de obstáculos que están fuera de nuestro control control. Les pido disculpas a mis fanáticos irlandeses, a todos los fanáticos alrededor del mundo por este inconveniente y aprecio su pasión y apoyo. No puedo esperar a que venga el momento de ponerles un gran show en el octágono. Estas son las palabras textuales de Conor McGregor. Por un lado nos dicen que fue pospuesta. McGregor nos dice que fue cancelada. Yo les digo una cosa. Fíjense qué interesante lo que es el fenómeno de Conor McGregor. Se otorgaron. Ya les voy a explicar bien. Se otorgaron 10.000 boletos para esta conferencia de prensa. Yo quiero que ustedes recuerden este número. Mil boletos vendidos. Mil boletos vendidos. No, perdón. Usted tenía que ir. Vamos a hacer las cosas como son. Usted tenía que ir a un website. Desde cualquier parte del mundo. Usted dejaba ese website de la arena en Irlanda. Y usted ponía su nombre, se ponía en una lista y usted accedía. Si había estado entre los primeros 10 beneficiados, usted accedía. Previa registración. No, no, no había que pagar nada. No había que pagar nada. Pero usted se registraba. Usted daba su nombre y usted le daban un boleto para entrar a esta conferencia de prensa que debió ocurrir el lunes. Los 10.000 boletos se otorgaron en segundos. En segundos. Lo que están hablando. Fíjense lo que genera MacGregor. Lo que están hablando es que mucha gente que accedieron a sus boletos los estaban revendiendo. En decenas de dólares. En centenares de dólares. En dependencia de la cercanía al al stage. Los boletos para que tenga idea volaron los gratis. Pero ya en los mercados secundarios, en los mercados de reventa, se estaban vendiendo como pan caliente. Eso solamente lo hace Cono MacGregor, una conferencia de prensa de 10.000 personas. Y lo que se cuenta es que habían fanáticos. Fanáticos también de Michael Chandler que volaron. Fanáticos de MacGregor de los Estados Unidos que volaron. Medios de prensa, señores, medios de prensa importantes. Compraron sus boletos y estaban volando. Y se tienen que haber enterado de que se. Bueno, ya hay internenos aviones, pero en pleno vuelo tienen que haberse enterado de que se suspendió este evento. Todo esto es lo que estamos girando en esta fallida conferencia de prensa. Ahora. Yo quiero volver aquí una frase que les dije a usted al principio. Una serie de obstáculos. Fuera de nuestro control. Y aquí es donde vienen las especulaciones. Porque MacGregor no está diciendo. Tengo una lesión. Tengo una enfermedad en la familia. Se me cayó el techo. No puedo ir. Se me ponchó la goma del carro. No, no, no. No sabemos nada. No sabemos absolutamente nada. Pero cuál. Es la causa de esta serie de obstáculos que él está poniendo para justificar la cancelación de este evento. Estaba escuchando al periodista Ariel Giovanni, a quien yo respeto mucho y suscribo las palabras que él decía, en el sentido de que. Él. Ha consultado con sus fuentes y a él le han dicho. Que no es un problema de una falla de dopaje. No es un problema de algo judicial que tuvo que ir a un juzgado o que le están haciendo una demanda por algo o que hizo mal hecho, una bronca que tuvo en un bar. Nada de eso. Él. Ha hecho un análisis y dice que no hay nada extra pelea. No hay nada estilo John John que le cayó a golpe a un carro de la policía. No, no, no hay nada de eso. Porque mucha gente estaba diciendo o tiene que ver con las imágenes del bar, tiene que ver con las fiestas en que estaba metido, tiene que ver con la cerveza, tiene que ver con el whisky. No, no tiene nada que ver con eso. Pero al final el mismo lo dice. Son una serie de obstáculos. Es una lesión. Es un problema que le surgió en el campamento. Que le impide y no quiere que lo vean cogeando o no quiere que lo vean con el ojo partido o no quiere que no sé. Pero piensen en lo que significa para la UFC, para Conor McGregor, que esto se haya cancelado o se haya pospuesto. Esta es la primera pregunta en torno a todo esto. La segunda pregunta es. Habrá pelea. Habrá pelea el 29 de junio y como yo les dije, quedaban 26 días para esa magna cartelera, porque recuerden, la cartelera es la tapa al pomo. Es el punto culminante de la International Fight Week. La International Fight Week es como el Super Bowl de la UFC. Yo he estado ahí y créanme que algún día pueda irse a Las Vegas, a la International Fight Week y disfrutar de lo que significa eso. De poderle darle la mano a las grandes estrellas, de poder conversar, de asistir a charlas, de comprar los mejores productos que tienen ellos. Eso es una maravilla. Una maravilla. Yo desgraciadamente no puedo ir este año porque tengo una serie de compromisos en Miami, como la pelea de Teófimo López. Si me pones el puñal en el pecho, yo hubiera querido irme a Las Vegas, pero yo no me. Yo tengo que responder a un periódico y a un mercado local. Pero habrá pelea porque Conor McGregor no da una reafirmación de que el 29 de junio nos vamos a ver. Es lo que dice es que no veo la hora de ponerles un gran show en mi regreso a la octávono. Es lo que dice él. Yo no veo la hora de ponerles un gran show, pero él no está diciendo señores, nos vemos el 29. Seguro que nos vemos el 29. No, él no está diciendo nada de eso al respecto. Y esta es una cartelera. Hay que decirlo así. Esta es una cartelera que la han hecho a la medida de McGregor. Imagínense, la pelea cuestelar es Yamahal Hill, Carlos Hulbert. No hay forma. No existe. Que ellos vayan a vender una velada con Yamahal Hill y Carlos Hulbert. Aquí la pelea más interesante, en mi humilde opinión, la más interesante es la de Ian Machado Garry contra MVP. Y tampoco es una pelea. Ninguno de los dos tiene todavía el aura, el poder de atracción para ser los protagonistas de una velada tan importante como esta del 29 de junio. Si se cayera esta pelea, ¿qué van a hacer? Yo no tengo una respuesta para ustedes. Yo solamente quisiera que todo esto se aclare. Algún día sabremos la historia real de esta serie de obstáculos. No está diciendo que es una cosa menor. Una serie, uno, dos, tres, lo que sean, de obstáculos que han impedido que esta conferencia de prensa tenga lugar. Así que vamos a esperar a ver que sigue saliendo de todos estos grupos de personas que están buscando información. Pero lo cierto es lo siguiente. Recuerden, nunca olviden, la UFC dice que hay una posposición. Cono McGregor dice que hay una cancelación. ¿Quién tiene razón? ¿Quién dice la verdad? Y esperamos que todo, todo se arregle. Por el bien del espectáculo, como dice un amigo mío.